Hola, buenos días. Bienvenidos a esta sesión de cómo instalar un SUSE Linux sobre una plataforma hardware Power8 con un hipervisor PowerVM instalado sobre un IBMI. En esta sesión os vamos a enseñar un poco cómo hemos procedido a instalar nuestro SUSE Linux virtualizado en una partición dentro de nuestra máquina, la cual ya estáis viendo en pantalla, el IBMI, y lo hemos hecho sin HMC. Es un poquito para enseñaros las puntuales que se pueden hacer de que, bueno, en algunos sitios parece como imposible, pero es realizable con algunas características especiales. Bueno, inicialmente os voy a enseñar un poquito cómo hemos planteado el entorno en el cual hemos diseñado esta plataforma y todo lo que hemos tenido que crear para poder instalar la máquina. Entonces, vamos a empezar por la parte de los recursos, si queréis. Aquí, bueno, hemos definido varias, vamos a estar haciendo muchas pruebas y tal. Bueno, inicialmente hemos definido unos servidores de red para darle lo que es a nuestra plataforma de máquinas virtuales la conectividad. En este caso vamos a estar trabajando con uno que hemos definido como SUSE 12, el cual, bueno, lo hemos asignado a nuestra partición, ¿vale? Lo hemos definido como tipo GES, Linux, PPC, ¿vale? Esto es muy importante porque si no lo definimos así, las comunicaciones no se van a poder efectuar correctamente. La máquina virtual, aunque la creemos bien, no va a saber por dónde va a poder salir, ¿vale? Bien, entonces, a continuación, vamos a pasar a ver, visualizar, los espacios de almacenamiento con los cuales hemos definido dónde vamos a proceder a instalar nuestras máquinas virtuales, ¿vale? En este caso también tenemos bastantes, porque bueno, estamos haciendo bastantes pruebas. Los que tuvisteis en la sección que hicimos aquí, la cual, bueno, tuvimos bastantes pruebas de conectividad, pues esto es un poco todos los, digamos, recursos de red y de espacios de almacenamiento que teníamos definidos para todas las máquinas que teníamos. En aquel caso, bueno, hemos procedido a limpiarlo un poquito para centrarnos con la máquina para hacer esta grabación y que os quede la demo puesta, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, definido nuestro primer espacio de almacenamiento. Como la máquina es una máquina, aprovecho para introducirosla, es una Power 8, modelo S814, la cual tiene cuatro cores y tiene 16 gigas de memoria RAM. Adicionalmente, le hemos puesto para la conectividad, le hemos añadido una tarjeta de fibra y una tarjeta de LAN con cuatro puertos. Hemos definido en esta definición de recursos para las máquinas virtuales que todas las comunicaciones se hagan a través del primer puerto de la tarjeta de red. Esto, se pueden añadir más puertos, puedes añadir menos, puedes decir, una máquina, una partición vaya por un puerto que otra vaya por el otro. En este caso, hemos centrado todos en un puerto, bueno, para simplificar un poco la vida en este demo, pero como os comento, esto es todo bastante adaptable. Bueno, este espacio de almacenamiento que hemos definido de 32 gigas, de 35 gigas, perdón, lo hemos llamado, bueno, S814 subs, a ver si los hombres son un poco raros, y bueno, poco más. Si lo hemos añadido a nuestro ASP número 1, ¿vale? En el ASP número 1 estamos trabajando en discos locales, ¿vale? Y para este caso vamos a trabajar con el recurso de red llamado, el cual está definido en otro ASP, el cual tiene discos presentados desde 1.7000 a través de la SAN. La instalación, por supuesto, se puede hacer con recursos locales, de discos que tengáis en el propio equipo, o de discos presentados a través de vuestra SAN local, ¿vale? Es un tipo de problema. Bien, una vez definido, explicado un poco lo que son los recursos que tenemos asignados a nuestra máquina, vamos a abrir las herramientas de servicio para entrar a ver lo que es la parte ya de las máquinas y las particiones, ¿vale? Bueno, como os comentaba antes, antes de entrar a ver las particiones, os voy a enseñar un poco el tema de los discos que tenemos definidos. Vamos a despegar la configuración que tenemos, en el cual, configuración 1. Bueno, aquí tenéis, hemos presentado bastantes discos a la máquina, como os enseñaba, en los dos discos locales que tenemos ahora mismo, tenemos instalado nuestro I, que es, digamos, lo que nos está permitiendo tener nuestro BIOS para hacer la virtualización. Os recuerdo que estamos utilizando el Power VM que viene dentro de la máquina, ¿vale? Para tener un I sobre el cual, aparte de tener nuestro I, el cual puede hacer las labores que sea, estamos virtualizando particiones lógicas de, en este caso, Linux, concretamente SUSE Linux 12. Tenemos una SUSE Linux 11 instalada y funcionando perfectamente, pero bueno, como el futuro y a partir de ahora que va a estar soportado completamente SUSE Linux 12, bueno, pues queríamos enseñar la última versión para esto, que veáis también un poco las diferencias, si alguno se ha pegado con las instalaciones de las versiones anteriores. Aquí no tenemos que instalar ningún disco con tools ni nada por el estilo. La instalación es directamente del DVD que os podéis descargar del portal de SUSE, lo bajáis, lo tostáis, lo introducís en la máquina y no tenéis que andar cambiando como de DVD varias veces como en las instalaciones anteriores. Había que hacer, pues, hasta cinco o seis cambios de DVD, que lo ha dejado de ser un poco cordioso a la hora de hacer la instalación. Bueno, en este caso vamos a instalar todo sobre nuestro ASP, que es el número 3, ¿vale? Es un disco que aparece presentado de nuestra V7000, que está configurado y está asignado, ¿vale? Correctamente. Bueno, pues vamos a salir de aquí. Y nos vamos a ir ya a la parte de lo que es la máquina, ¿vale? De las máquinas que hemos definido. Eso lo tenemos aquí en el 5, trabajar con particiones de sistema. Bueno, os voy a enseñar un poquito lo que tenemos aquí definido. Tenemos definido nuestra partición número 1, que es la partición del i, ¿vale? Es la partición del ho, sobre la cual vamos a virtualizar nuestras particiones lógicas de SUSE Linux. Como podéis ver, aquí tenemos un SUSE11 funcionando plenamente. Está, bueno, en modo normal y está arrancado del disco, por eso tenemos aquí el tipo B. Y el código de referencia, una vez que la máquina levanta, automáticamente se la manda al i para que lo identifique como un SUSE Linux y aparece como tal. Vale, en este caso ya tenemos arrancada la partición de SUSE12, el cual ya aparece con el monote código de referencia cuando está esperando un poco que el instalador se lance, ¿vale? Si ahora salimos un poquito, vamos a ver los recursos, como los hemos definido. Esta es un poco la configuración que tenemos, ¿vale? Como en este caso teníamos cuatro procesadores, bueno, pues a SUSE12, para hacerlo un poquito más liviano, le hemos dado dos cores y un poquito más de memoria, ¿vale? En este caso solamente está cogiendo un giga, como podéis ver aquí a la derecha en la columna de memoria, ¿vale? Solamente está cogiendo un giga. Como estamos un poco, bueno, me gustan un poco cortos para lo que es el entorno de demo, hemos acortado un poquito lo que son los recursos y los requerimientos. Por supuesto, dada la arquitectura Power, las máquinas van muy sobradas de lo que es el tema de CPU. Como bien sabéis, un core de un procesador Power es muchísimo más potente que el de un equivalente en plataforma Intel. Entonces, en este caso, bueno, le hemos dado dos, pero le podríamos dar incluso menos de un core para que esto levantara perfectamente. Lo podemos divisionar como nosotros queramos y funciona muy bien. En este caso, como se hacía, le hemos dado dos, pero bueno, para hacerlo un poco más rápido. En el tema de memoria, sí que yo recomendaría que cuando replicaréis un poco el entorno, me imagino, sobre todo muchos de vosotros, que ya venís muy besados en el mundo de, en el mundo y, que la memoria que le deis a la máquina, al host, hombre, intentad darle más de 6 gigas, ¿vale? Como podéis ver, sí es lo mínimo recomendado. De hecho, según las últimas Release Notes, estaríamos hablando de 8 gigas, lo que te viene recomendado. Gracias, disculpad. En este caso le hemos puesto 6 porque, bueno, digamos, lo que el laboratorio pone como que es el mínimo que le debemos dar para que la máquina vaya fluida. A SUSE sí que con 1 giga, con 1024, funciona perfectamente. De hecho, le podremos dar hasta 512 y la máquina levantaría y funcionaría sin ningún problema. En este caso, el SUSE 11 tiene solamente como tope 1024 y el SUSE 12 le hemos puesto un poquito más, por si él requería en algún momento otro lado. Pero bueno, como podéis ver, solamente está haciendo uso de 1 giga. En el tope, si ahora ponemos aquí el display de la subconfiguración, podéis observar aquí a la derecha el minimum maximum size of memory que llega hasta 2048. En este caso, no está utilizando más que lo que necesita. Luego, lo que os comentaba del tema de conectividad. Le hemos añadido una tarjeta de cuatro puertos, en el cual, en este caso, estamos virtualizando todo el tráfico a través de la controladora del primer puerto. Por eso tenemos esta como activa. El resto no las tenemos como activas. También, lo que os decía antes, podéis hacer una agregación de puertos sumando diferentes puertos y haciendo que todo el tráfico se balance por ahí. En este caso, como os decía, hemos juntado todo el tráfico en el primer puerto para simplificarnos un poco la vida a la hora de ejecutar la configuración de este entorno de demo. Bueno, sin enrollarnos mucho más con el tema de las máquinas, en este caso vamos a proceder a instalar sobre esta máquina que tenemos aquí, pero bueno, me gustaría enseñaros para que veáis lo rápido y lo sencillo que es el despliegue de máquinas, cómo sería lo que es el despliegue de una máquina nueva. Para ese caso, y estando en el menú en el que estamos ahora, Work with System Partition, nos iríamos a la opción número 5. La opción número 5, una vez que la introduciríamos, nos pregunta qué tipo de guest vamos a crear. Uno S400, que se pueden crear, por supuesto, sin ningún tipo de problema, como se ha creado durante muchos años, o tipo guest. Pues vamos a elegir tipo guest para que elijamos un poco a la plataforma, diferente a ese S400, que en este caso es un Linux. Bueno, aquí nos va a preguntar un poco el identificador que le podemos dar, el nombre, el número de procesadores, memoria... Como podéis ver, es un menú bastante sencillo, no tiene ningún tipo de complejidad, ¿vale? Más que estar atento un poco al puerto por el que queremos que salga, para estar seguros, y si queremos definir un pool. Aquí se pueden hacer un poquito más de cosas más avanzadas, que es definir un pool de recursos para hacer una compartición en caliente de los recursos. Como os comentaba antes, lo estamos haciendo sin HMC, todo este proceso. Con HMC este proceso es mucho más sencillo. Además, la HMC nos permite lo que es la compartición de recursos en caliente, que sin ella no podemos hacer. Es decir, en este caso, cuando nosotros quitemos o añadimos nuevos recursos a las máquinas virtuales, tendremos que hacer un IPL de la máquina. O sea, tendremos que reiniciar toda la máquina, tenemos que reiniciar el host para que estos cambios se ejecuten. Cuando toquemos configuraciones de ASP, de discos, también adicionalmente nos pedirá que reiniciemos la máquina con un IPL. Lo recomendado para estos casos es intentar reducir el número de IPLs al mínimo, el número de reinicios de este host, es intentar ejecutar todos los cambios, dejarlos en pendiente y hacer un reinicio. Pero el problema que tenemos es que cuando modifiquemos cosas en caliente tendremos que reiniciar la máquina. Pero bueno. También, al no tener la HMC, tenemos una limitación a simplemente cuatro máquinas virtuales más host. Es decir, nunca podremos tener más que, déjame enseñarles en ese menú, aquí cinco máquinas en total. Es decir, un host en la partición número uno y luego hasta el identificado número cinco de partición, cuatro guests sobre este host. Cuatro particiones invitadas. ¿Por qué esta limitación? Porque no tenemos una HMC. Si tuviéramos una HMC, incluso con el tipo de licenciamiento que tenemos, que es la estándar, si tuviéramos una HMC, al tener la licencia estándar, nos dejaría llegar hasta veinte particiones. Obviamente veinte particiones con los recursos que hay no tiene sentido. Pero bueno, si tuviéramos más recursos, necesitaríamos una HMC para poder pasar este límite de cuatro particiones invitadas. Al no tenerla, no podemos pasar de esta limitación. Entonces, en este caso, si creásemos más, simplemente nos dejaría crear dos más. De hecho, si asististeis a la demo, visteis que ahí intentamos romper el límite y nos decía que al no tener una HMC que no podíamos continuar. Luego digo, pese a que tuviéramos, aquí tenemos la licencia estándar, no nos permite. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos un poco lo que es definido los recursos, que en este caso es un puerto de la controladora de la tarjeta de red, la tarjeta de fibra, un disco presentado del OV7000. Vamos a realizar nuestra partición. Y muy importante, tenemos la máquina en modo manual y que la fuente del arranque es tipo D. Tipo D quiere decir que va a arrancar del disco del DVD, o sea, va a ver el DVD. Si no arranca como tipo D, aquí veis que la fuente, el source tiene que ser tipo D, no verá el DVD. Una vez que pasemos a un estado normal, tendremos que ponerlo en modo B. Con modo B es un arranque de discos. Obviamente, todo esto se puede cortar en el arranque y decirle que arranque de la LAN, donde tú le digas, pero para que vea el DVD es muy importante que lo haga como tipo D. Entonces, ahora voy a compartir. Como os decía, hemos procedido a arrancar nuestra máquina y la hemos cortado en el SMS, en el arranque, dándole la opción 1. Entonces, bueno, aquí tenemos una serie de opciones para lo que es lanzar nuestro instalador. Como os decía, tenemos el DVD metido con la imagen de SUSE Linux 12 tostada. Entonces, bueno, pues le damos a la opción número 5, le damos a seleccionar lo que es el dispositivo de instalación. Vamos a decirle que nos liste todos los dispositivos. Tardará ahora de hacerse un escáner, tardará un poquito. Pero realmente os muestre, como a nosotros nos pasa varias veces el DVD. No os preocupéis, ese es el primero porque creo que tiene multipacil internet. Bueno, pues te sale a varias veces, pero bueno, en este caso tenemos nuestra tarjeta, como lo podéis ver, en la posición número 1. En la posición 2, viene nuestro disco que veíamos antes de 34 GB presentado desde la V7000 y en este caso nuestro DVD. Vamos a elegir la opción 3. Entonces, ahora, bueno, normal boot y ahora entraremos lo que es en el menú ya de instalación, propiamente dicho, de SUSE. Tarda un poquito en cargar ahora. Obviamente, como os decía, tiene que leer desde el DVD y tarda un poco. Bueno, ya tenemos aquí nuestro menú de instalación de SUSE Linux 12. Entonces, bueno, vamos a seleccionar la opción de instalación. Vamos a ir preguntando parámetros y tal. Lo único aquí, ya es una opinión personal, es bueno, que el menú de instalación, veréis que se desconfiguró un poco por el tema del puti. No se acaban de llevar demasiado bien. Yo creo que está más pensado por otro tipo de interfaces un poco más modernas. Y bueno, a veces se lía un poco, pero bueno, a grandes, en pocas palabras, simplemente introducir los parámetros de la máquina, nombre IP y algún parámetro más. Y el instalador va bastante, de una forma muy automática. El funcionamiento es bastante rápido, de verdad. Gracias. Bueno, como podéis ver, ya ha salido nuestro menú de inicialización. Es una pantalla azul. Como podéis conservar, hay algunas cosas a veces un poco raras. Por ejemplo, si veis aquí en la parte superior de la pantalla, pone English, US, A, A, las letras Q. Es decir, bueno, tiene una serie de pequeños detalles que son un poco curiosos. Pero bueno, aparte de eso no tiene mucho problema. Vamos a ir rellenando todos los parámetros de la máquina, vamos a ir cargando los diferentes módulos, el kernel, él nos sigue pidiendo las informaciones que necesita. La vamos a ir rellenando poco a poco. Yo os lo iré comentando y veréis que en cuatro pasos, como dicen en la tele, fácil y sencillo para toda la familia, tenemos nuestros 12 instalados de una forma muy rápida. Bueno, este es el menú de registro. Esto es, bueno, pues sí. Obviamente, como todo el mundo quiere tener su equipo soportado y funcionando, bueno, pues aquí introduciríamos los datos de contacto. En este caso voy a poner mi correo, iglesiasdemilioiglesias arroba azdan.es. Pues alguno tiene, pues mira, ahí lo tenéis. El código de registro, la verdad es que ahora mismo, si soy sincero, no lo tengo aquí a mano. Así que creo que nos lo vamos a intentar pasar. A ver si nos deja. Vale, él va a intentar hacer... Vale, va a decir que no se puede registrar. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a abortar este paso, vamos a ver si... No, continúa esta acción exactamente. Como os decía, no tengo el código de registro aquí a mano, así que nos vamos a hacer es saltarnos el registro, ¿vale? Así que vamos a decirle si queremos que necesite alguna cosa adicional. En este caso no podemos instalar nada más, lo vamos a hacer de forma más sencillo, pero bueno, si quisierais instalar más componentes, pues aquí tenéis toda la lista para que ellos os lo váis instalando. Vale, comprobando el SDA. Vale, estos son un poco los parámetros de instalación. Resumen, los volúmenes que va a crear. Vale. Vamos a elegir nuestra zona horaria. En este caso estamos en... Está nuestra Europa. Aquí está Europa. Y dentro de Europa vamos a ir hasta España. Vale. La hora no es correcta. Vale. Son las 16 en este caso. Y 25. La fecha es correcta. Bueno, la vamos a seleccionar con un caso, con un servidor de NTP en este caso. Bueno, ya tenemos los parámetros correctos y vamos a ver que siga. Vamos a rellenar los parámetros de usuario y contraseña. En este caso le voy a decir que quiero que me asigne este password a mi contraseña de administrador. Aquí, bueno, nos explica dónde la guarda, como a la mayoría de los Linux. Vale, nos ha dado una pequeña pista del password que he puesto. Bueno, aquí lo mismo. Nos dice otro pequeño resumen del espacio que voy a utilizar. Y ya le podemos dar instalación. Vale. Nos dice obviamente que toda la información que tiene en este disco nos lo va a borrar. En este caso queremos que nos lo borre y que proceda. ¡Gracias! 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 Como podéis ver, ya vamos escasamente dos minutos y vamos por el 25%. La verdad es que la instalación de este equipo, como veréis, al final es muy rápida. Como estáis viendo, es bastante sencilla, no es compleja, no tenemos que andar cambiando de DVD. En comparación con otros sistemas operativos, como por ejemplo la versión anterior de SUSE, estamos hablando de una mejora de una hora y pico. Luego, si queréis, os lo comento un poco más al final. Son diferencias, bueno, no es que vayamos a estar todo el día desplegando máquinas en la misma plataforma, pero te puede facilitar la vida y es bastante cómodo. Gracias. 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 La viña de señores de todo. Eh. Qué ventajas tiene un poco así comentando mientras acaba esto todo el tema de la instalación de SUSE sobre la plataforma Power pues mirad por ejemplo una muy buena el tema de lo que es el licenciamiento no solamente el licenciamiento ya del propio SUSE os va a salir mejor de hecho ahora mismo bueno en En qué momento escucharéis esto, hay una promoción que las licencias adicionales de SUSE están a un euro, bueno, de Linux en general, creo que las han puesto a un euro, con lo cual es fantástico porque tienes tu sistema operativo perfectamente licenciado y con mantenimiento y todo, pues a un precio inmejorable. Si no, luego cuando planteéis lo que es la implantación de lo que son aplicativos sobre esta plataforma, como creo que hemos comentado antes, un core de Power es mucho más potente que un core de Intel, aparte, es mucho más divisible. Por lo tanto, tú donde en una plataforma Intel necesitas dos o tres o más cores, el licenciamiento de la mayoría de los productos hoy en día se hace por core, entonces necesitarías tres licencias, cuatro o X. Sobre una plataforma Power, solamente vamos a tener a lo mejor que necesitar un core, bueno, puede que dos cores, como ya cosas un poco más potentes. Por lo tanto, estamos hablando de dos licencias solamente, entonces en entornos donde tengas muchas máquinas, bases de datos o diferentes aplicativos, el licenciamiento se reduce directamente al 50%. No solamente estamos hablando de una igualdad de competitividad a la hora de precios de hardware, comparando con los principales fabricantes que hay ahora mismo en el mercado, con sus plataformas, que también hay que tener en cuenta el mantenimiento que te cobran el resto de plataformas. Al final, por H o por B se paga. Entonces, ahí tenemos una igualdad de precios o incluso un posicionamiento bastante mejor que la competencia. Y si quieres, si no, adicionalmente, donde también se suele gastar mucho dinero es en el licenciamiento de los aplicativos y ahí vamos a ahorrar mucho dinero y muchos quebraderos de cabeza porque no tendremos que gastar tanto dinero en las licencias. Bueno, como podéis ver, vamos por el 83%, llevamos, no llega a 10 minutos, más o menos vamos acabando, o sea que la instalación es rápida y como podéis ver esto, pues súper sencilla. Vamos a esperar este casi 15% restante que nos queda para ir finalizando. Gracias. Gracias. Bueno, como podéis ver, hemos acabado en 11 minutos para ser tal, sincero, vamos a decir 10. Y la máquina ahora se está procediendo a reiniciar. Vamos a dejaros el arranque para que veáis que ha sido un arranque, para que veáis cómo es el arranque, cómo vamos levantando los servicios y que en 20 minutos tenemos la máquina instalada y funcionando en nuestra plataforma sin ningún problema. Pues ahora vamos a dejar el arranque y vamos a observar cómo va levantando los servicios ella sola. Gracias. 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 Pues en 12 minutos, perdón, en 12, sí, 13, tenemos la máquina arriba y funcionando. Bueno, aquí está, ya está. Hasta aquí, señores, la instalación de un SUSE Linux Enterprise Server 12. Vamos, fácil y sencillo y para toda la familia. La verdad es que la instalación de las nuevas máquinas de Linux sobre esta plataforma son una maravilla. Como matiz final, simplemente una vez que acabemos la instalación, ahora os voy a pasar a compartir lo que es otra vez la LAN console. Un segundo, un segundito, que lo voy a poner para que lo veáis. Estamos cambiando. Tarda un poquito en refrescar. Como estáis viendo ya en la pantalla, ya tenemos nuestro SUSE 12 funcionando y como podéis ver, a diferencia de antes, en el Reference Code ya pone como SUSE Linux. La máquina ya reconoce nuestra máquina invitada de tipo Linux. Simplemente restaría, para ya dejarla en un arranque automático correcto, ponerla, digamos, en modo normal. Para eso vamos a introducir la opción 9. Véis que se ha cambiado el IPL mode a modo normal y vamos a decirle que arranque de disco. De tal manera que de esta forma, cuando arranque, ya no detectará el DVD y nos preguntará qué queremos hacer con el DVD. De tal manera que cambiamos a tipo... Disculpad, creo que era el intro. Ah, sí, efectivamente. Para cambiar cualquier tipo de característica en el IPL, primero tenemos que poner todo en modo manual para poder cambiarlo. Y luego ya lo cambiamos y luego se pone todo en modo normal. Entonces, como os decía, lo vamos a poner en modo normal. Una vez cambiado. Y con esto ya tendríamos la máquina lista para tener un reinicio o una operativa normal con ella. ¿Vale? Bueno, espero que os haya gustado la sesión en la cual os mostramos cómo hacer la instalación. Que hayáis visto lo sencilla y lo rápida que es. Como siempre, para cualquier duda que tengáis, mi nombre es Emilio Iglesias. No sé si me presenté al principio de todo. Os dejo mi correo, por si necesitéis cualquier tipo de ayuda. Podéis escribirlo cuando queráis, apuntarlo. Es eiglesias.azlan.es. Ed Emilio Iglesias.azlan.es. Y quedo a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta o ayuda que necesitéis. Espero que hayáis disfrutado de esta sesión. Y espero volver a veros en próximas. Un saludo muy fuerte. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!